Hey que rollo mi gustito, acá estamos de nuevo y estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y estamos en un episodio más de el Better Together, hashtag Better Together Este, siempre lo digo porque me da risa como lo pone Jason Y bueno, estamos en el día número 10 y ahora como pueden ver por acá Jason tuiteó, quiero hacer una broma astuta acerca de esto pero no se me ocurre nada En realidad lo que quiere decir es que quiere pensar en una especie como que de broma Pero en realidad ya hizo la broma porque bueno, es difícil de explicar Pero en inglés crack es broma pero a la vez también es como rajadura, como ruptura Entonces se refiere a esto que acaba de poner por acá, fue como una especie de broma, un juego de palabras Pero bueno gente, el tema acá lo importante es esta hermosura que están viendo en pantalla Que son, van a decir que es eso monster, what the fuck Para empezar hay que hacer mención especial en que aparentemente está jugando en iOS What the fuck, miren, está el botón de pausa, se supone que eso nada más está en iOS Acá tenemos esto, aquí creo que se aprecia un poquito mejor de que estamos hablando Esto mucha gente lo viene pidiendo y Tomás solo viene spoileando desde la 0.12, 0.3 Sí, la 0.12 según Tomás lo iba a agregar y nomás no lo agregaba Se pospuso, se pospuso, se pospuso Y estos son las ravines o los barrancos que mucha gente decía que ya estaban Pero en realidad todavía no estaban en pocket y ya Jason los implementó Como pueden ver aquí se ve perfectamente el barranco o ravines La verdad es un poco confuso porque hay mucha gente que incluso en español le sigue llamando ravines Pero creo que sí es barranco en español Pero bueno, los ravines aquí como pueden ver se puede apreciar perfectamente Pues que le quedaron bien Según Tomás uno los ponía en el pasado, él comentaba que no los ponía Porque iban a dar lag y que la generación de mundos y que no sé qué Pero aparentemente ya los pude implementar de una manera correcta Y estos gente son la cosa más troll que te puede pasar en Minecraft Porque pues no, a veces no los ves y nomás de repente si estás en survival De repente vas por ahí y pum, te matas directamente en un barranco Entonces estos son bastante troll, bastante divertidos también para hacer trampas Tienen un fin de usos, también estos más que nada sirven para poder encontrar minas rápidamente De hecho incluso en las orillas de los barrancos se puede ver carbón, se puede ver ciertos minerales Y también desde ahí puedes acceder directamente a las cuevas En general los barrancos son algo bastante útil Pues la verdad estoy bastante contento que por fin lo agregaran gente Y ese es el spoiler del día, espero les haya gustado Esperemos mañana Jason nos spoilee los loros Siento que los loros y los juegos artificiales se los está guardando para el final ¿Saben? Porque todavía nos faltan una semana de spoilers Posiblemente va a dejar para mero final los loros o los juegos artificiales, creo yo Así que vamos a estar viendo pequeños spoilers como este durante estos días Pero este igual está bastante bien, hay gente que lo pedía bastante y por fin ya lo agregaron Y pues por mi parte creo que sea todo por este video Espero les haya gustado, dejen su like si les gustó y comenten que es lo que quieren en esta versión Yo, la verdad, los loros Ahorita estoy ansioso de tener loros, son tan lindos y hacen sonidos muy muy curiosos Y pues también dejen su like si quieren más spoilers Y nos vemos en un siguiente video, no olviden suscribirse y checar la descripción Porque iban a estar los demás spoilers de la semana, si es que se los perdieron Ya ha dado spoilers de todo, de cristales de colores, ha dado spoilers de nuevos botones de comandos Ha dado spoilers del hielo transparente, de los armor stands Muchas cosas muy buenas que posiblemente se perdieron van a estar en la descripción Chequen también el canal y nos vemos en un siguiente video Se cuidan, un abrazo de gigante y bye ¡Suscríbete al canal!